Telefónica ganó 8.137 millones de euros en 2021, cinco veces más que en 2020 pese a la caída de ingresos, tras el impacto de la venta de las torres de Telsius y de la sociedad de riesgo compartido creada en Reino Unido. La cifra de negocio de la multinacional cayó un 8,8% hasta los 39.277 millones de euros. Los ingresos se vieron afectados negativamente por la operación de fusión entre O2 y Virgin en Reino Unido, donde cayeron un 60,8%. Los ingresos también cayeron un 6,9% en Brasil y registraron alzas en el resto de mercados en los que opera la compañía. El OVIPTA, ganancia operativa antes de depreciaciones y amortizaciones, creció un 62,9% hasta los 21.983 millones de euros. La inversión en capital subió un 24% hasta los 7.267 millones. La deuda financiera neta alcanzó los 26.000 millones de euros, un 26,1% más. De cara a 2022, Telefónica prevé retomar el dividendo en efectivo, a 30 céntimos por acción, dejando atrás el dividendo flexible que decidió repartir en tiempos de pandemia.